Hola con todos, este sábado 20 de abril a la 1 de la tarde, se va a llevar a cabo el partido entre Los Chancas C y C y Espor Bocayo, correspondiente a la fecha 12 del torneo apertura de la Liga 1 de Apuesto 2024. El escenario es en el estadio Los Chancas, ubicado en Andahuayla, Zapurímac. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!